abarcó la televisión la abarcó el sábado era de corporán así mismo se le decía el sábado era de corporán y creció se hizo grande mucho anidado anidaron a su sombra la sombra de rafael corporán de los santos pero como terminó rafael corporán de los santos como terminó este hombre busquen ahí está en internet como terminó rafael corporán de los santos rafael corporán de los santos terminó sin nada terminó abatido lo que estuvieron con él más de cerca saben realmente cómo terminó rafael corporán de los santos él abarcó él se hizo grande vino de un vino de rafael corporán de los santos vino de la humildad también de barrio humilde pobre dios le permitió que creciera así que se volviera alto que creciera sublime pero cuando dios trató con su vida como terminó rafael corporán de los santos terminó pequeñito es santiago matías es una especie de rafael corporán de los santos rafael corporán